En primer lugar, quiero agradecer al Hospital Ramón Cajal, especialmente, al doctor Maldonado, que es el gerente de este hospital, por la acogida y las actividades que nos han dado para hacer posible estas jornadas. Por supuesto, también a los ponentes que de una forma generosa han querido participar también de una forma gratuita en esta jornada. Y por último, a todos los representantes de distintos ayuntamientos, consejerías de salud, participación ciudadana, por la buena colaboración y apoyo que siempre tienen con las asociaciones. Muchas gracias por venir y damos por comienzo la jornada. Muchas gracias, presidenta. Doña Teresa Ramos, presidenta de la Confederación Nacional de Ciencias de la Crónica y de Antigrón, Madrid. Don Luis Carlos Martínez Aguado, jefe de Servicio de Información, trabajo social y gestión al paciente de nuestro hospital, de Ramón y Cajal, compañeros del hospital, ponentes, profesores, doctores, señoras y señores y queridos amigos. En primer lugar, quiero decir públicamente que es para mí un honor, como director gerente del Hospital Universitario Ramón y Cajal, uno de los centros de referencia de la Red Asistencial Madrileña y Española, acoger hoy esta jornada, esta primera jornada, organizada por la Conferencia Nacional de Fibromialgia, Síndrome Fática Crónica y Sensibilidad Química Múltiple y por la Asociación de Fibromialgia de la Comunidad de Madrid, a Fibromo, coincidiendo además en conmemoración de la celebración el día 12 de mayo, si es correcto, del Día Internacional de la Fibromialgia. Una jornada dirigida a pacientes y familiares, profesionales de la salud y responsables, como ha dicho la Presidenta, de las Administraciones Públicas y que yo creo, y ese es el reto, que es y debe aspirar a ser un foro destacado de referencia, fundamentalmente por la gran acogida que a función de los inscritos creo que tiene esta jornada, no solo de los pacientes y de sus familiares, sino también, y muy importante, de los profesionales, de los profesionales sanitarios y también de los representantes de las Administraciones. No olvidemos, que este es un dato que a mí me impresionó del dossier que me han pasado, que detrás de esta jornada hay 10.000 pacientes cuyos intereses están de alguna forma viéndose hoy en esta sanidad. Con lo cual, me corresponde como anfitrión darles la bienvenida, deseando con todo corazón que la jornada sea de utilidad para todos, que suponga una plataforma para compartir conocimientos y experiencias, y yo creo que el programa que tenemos por delante así lo va a posibilitar. Desde mi calidad y condición de anfitrión, me van a permitir que les transmita algunas reflexiones personales, pero desde mi triple condición de médico, de funcionario de la Administración General del Estado y de director gerente de un gran hospital como el Ramón y Cajal. Y estas reflexiones quiero hacerlas extensivas a lo que es el abordaje y la atención a una enfermedad, a un síndrome y a unos procesos tan complejos a la hora de enfrentarse a ellos. Y en primer lugar quiero destacar, y creo que es justo, que la sanidad madrileña, la Comunidad de Madrid, con su amplísima red asistencial, claramente tiene a disposición de los pacientes y de sus familiares, los profesionales más cualificados, para tratar y enfrentarse a procesos tan específicos como la cirumiancia. Y fundamentalmente, creo que es lo más importante, desde lo que yo creo que es una constante a lo largo de esta jornada, la necesaria atención integral para atender a estos procesos y además, desde el convencimiento de nuestros profesionales del sufrimiento, el perjuicio que produce esta patología. Y yo creo que este conocimiento de lo que es el dolor, el perjuicio, el sufrimiento que produce esta patología, hemos avanzado mucho. Y esta conciencia se apoya, yo creo al menos, que en la Comunidad de Madrid, que es lo que me he estado repasando en los últimos años, en los últimos meses, se están haciendo muchas, desde el sistema sanitario, desde nuestro servicio madrileño de salud, muchas y diferentes actividades en relación al abordaje de estas enfermedades, tanto desde el punto de vista formativo, encuentros, jornadas orientadas a los pacientes, a los clínicos, tanto desde el nivel hospitalario como desde la atención primaria, como también, y así podía hablarlo hoy con el ponente que nos acompaña de Sevilla, desde el punto de vista de la investigación, en los últimos meses, también ayer haciendo la búsqueda de datos, hay trabajos de investigación que están apuntando líneas muy interesantes para lo que va a ser lo más importante, que es ofrecer finalmente un tratamiento clínico efectivo para tratar la cirugía. Jornadas de formación, y otra palabra mágica que aparece ya, multidisciplinar desde la agencia Leine Entralgo, ha habido dos ediciones con un gran éxito y donde yo creo que se han obtenido grandes conclusiones. Programas de tratamiento grupal en el Hospital de la Princesa, proyectos de investigación en intercentros, donde participa Niño Jesús, Puerta Hierro, 12 de octubre, jornada en la Rí Juan Carlos, avances y jornadas en patologías y consomáticas en el Hospital Universitario de Glorio Barañón, o jornadas como la de hace un año, por estas fechas, en el Centro de Salud de Pavones, yo creo que lo que hacen es refrendar el interés que existe por los profesionales de la Comunidad de Madrid en conocer mejor para poder tratar y abordar mejor estas enfermedades. Y yo como director gerente del Hospital Universitario de Ramón y Cajal creo que tengo la obligación de informarles y de resaltar cuál es nuestra visión en un día como hoy. Yo creo que nuestra red sanitaria permite abordar bien estas enfermedades y estos síndromes, eso sí, desde una atención sanitaria equitativa, extensa y completa que tenemos, pero yo creo que eso no es suficiente. En estas reflexiones que quería yo transmitirles, yo creo que el abordaje de la fibromialgia requiere de dos propiedades. La multidisciplinariedad, con todo lo que ello implica, y la integración. Y cuando hablo de integración estoy hablando no solo de atención integral, sino de atención integral y continuidad asistencial. Yo creo que sin muchos profesionales en torno al enfermo de diferentes disciplinas y desde una integración de los recursos asistenciales es muy difícil, es muy difícil encontrar las soluciones a los problemas que los pacientes evidentemente nos demandan. Pero en mi opinión, y esto quería someterlo a su consideración, nos faltaba quizás un elemento que en mi opinión puede ser el más importante, que es la confianza. Multidisciplinariedad, integración y confianza. Como todos ustedes conocen, en la Comunidad de Madrid desde hace ya dos años ha cambiado el paradigma de la atención sanitaria. Eso lo ha posibilitado la Ley 6.2009 de Libertad de Elección en la Sanidad de Madrid, que permite a cualquier paciente de la Comunidad de Madrid ser atendido en el ámbito de primaria por el médico o la enfermera en la que él o ella confíe y en el ámbito de la atención especializada ser atendido por el servicio del hospital donde él prefiera ser atendido. Yo creo que este es un antes y un después de lo que es el abordaje de ciertas, de todas las enfermedades, pero yo creo que en alguna enfermedad o en algún proceso todavía mucho más. La confianza es fundamental. ¿Y es fundamental por qué? Porque además esta libre elección se tiene que poder facilitar de una forma sencilla, ágil, que respete y posibilite la autonomía del paciente, que tiene el derecho a elegir quién quiere que le atienda y que además nos obliga a los hospitales, a los hospitales, y aquí hablo como genente, o a los centros de salud a claramente ofrecer un buen servicio porque sin la confianza del paciente nosotros, como Hospital Ramón y Cazal o como cualquier otro hospital o centro de salud, no somos nadie. Nosotros seremos lo que los pacientes quieran que seamos. Si los pacientes no confían en nosotros, claramente nuestro hospital, nuestro centro de salud, tendrá problemas. Y partimos de una premisa, que los pacientes y los pacientes de cromialgia quieren ser atendidos y siempre por los mejores profesionales, como todos los pacientes. ¿Y quién es el mejor profesional? Aquel en el que se confíe y que sea capaz de brindar una atención integral, una integración, que sea capaz de velar para que el médico de primaria, el médico de especial,